Chuponcito se muestra sin maquillaje para hablar sobre lo que se le acusa, el payaso más famoso de la televisión mexicana por fin decidió hablar sobre el tema al cual ha causado tanta polémica tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y es que mucho se ha hablado de cuál es la verdadera cara de este payasito que ha encantado a miles con su inocencia y su ternura la cual al parecer solo es un toque del payasito Chuponcito pero no de José Alberto Flores su verdadero nombre y quien según es todo lo contrario a este personaje tan famoso y tan querido. Luego de las declaraciones de su ex esposa Bárbara Estrada Chuponcito en un video de YouTube decidió dar la cara y hablar sobre lo que se le acusa pero no como Chuponcito sino como José Alberto así que entre lágrimas decidió quitarse la peluca y el maquillaje para demostrar por primera vez su rostro y aclarar que es inocente de todo lo que se le acusa. También dejó en claro que esto lo dejará en manos de las leyes y de sus abogados lo único que sí pide como persona es que no se le juzgue ni a él ni a su familia ya que no sólo él ha recibido mensajes sino toda su familia y eso le entristece bastante. También quiso agradecer a todas aquellas personas que le han mostrado su apoyo. Recordemos que la primera vez que se le acusó a Chuponcito por algo parecido a lo ya anteriormente mencionado fue su ex representante Carla Oaxaca quien aseguraba que este payasito era de lo peor y además de anunciarlo públicamente decidió proceder legalmente y ahora por segunda vez su ex esposa quien señaló que Chuponcito ha dañado su estabilidad emocional y que incluso ya asiste a tensión psicológica ya que desde hace cuatro años el payasito se comportó de manera incorrecta con ella además de que le ofreció dinero para que haga cosas inimaginables y fuera de lo normal. Ella sólo pide justicia y que repare todo el daño que le ha causado. Cabe destacar que Bárbara Estrada asegura que le tiene bastante miedo. Incluso ella misma señaló que Chuponcito tiene hasta enfermedades por estar con tantas mujeres. Por ello es que Chuponcito con más de 40 años de carrera artística decidió mostrar su verdadero rostro por primera vez en tantos años y sabe lo que implica pero decide hacerlo y decide hablar desde como un payasito al igual como José Alberto para demostrar con ambos que él es inocente y que espera que la verdad salga a relucir muy pronto. ¡Suscríbete al canal!